Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar, hoy panacotta de queso. Ingredientes, 4 láminas de gelatina neutra. Si no tenéis este tipo de gelatina podéis utilizar gelatina en polvo, 8 gramos. 500 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir. Yo voy a utilizar esta. 300 gramos de queso crema, 150 gramos de azúcar, son 3 cuartos de taza, una cucharada de aroma de vainilla y caramelo líquido o caramelo casero. Lo primero será poner la gelatina, las láminas de gelatina a hidratar en agua muy fría. Yo voy a poner agua con hielo. Vamos a poner la nata para montar o crema de leche para batir o en un cazo, junto con el queso crema. La cantidad en taza de crema de leche o nata para montar son dos tazas y media. En cucharadas el azúcar, cucharadas normales como estáis viendo, van dos. Y once cucharadas soperas de azúcar, también una cucharada sopera de esencia de vainilla. Y lo vamos a mezclar todo. Y vamos a disolverlo todo. Vamos a mezclarlo todo. Que esté todo integrado. A un fuego medio. Yo lo tengo puesto en el número 6. Una vez que tenemos el queso derretido en la nata o en la crema de leche para batir, vamos a apagar el fuego. Ahora vamos a añadir que en ese tiempo ya se habrá hidratado la gelatina. Añadimos la gelatina bien escurrida o bien si utilizáis la gelatina en polvo, la derretís un poquito en el microondas y la añadís. Vamos a disolver la gelatina ya en el calor residual que queda. Y ya tenemos la mezcla terminada. Voy a colar la mezcla. Y ahora voy a verter sobre los moldes que tengo caramelizados. Vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente un poquito. Ya después lo vamos a pasar a la nevera, a la parte que no congela, aproximadamente de 6 a 8 horas. Bueno, aquí ya la tengo. La he sacado a las 6 horas y ya la tengo bien cuajadita. Muy bien la podéis comer directamente en el vasito o bien en un plato puesta. Muy cuajadita como estáis viendo, veis. Ya cojo una cucharada para que la veáis. ¡No! 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 Pura delicia, pura cremosidad, sabor delicioso, que queréis que os diga, que está riquísima esta panacota de queso, que la probé y ya me contaréis, así que espero que te haya gustado, que me dejes ese dedito, que te suscribas a mi canal si quieres y si no quieres, pues nada, no pasa nada, pero espero que sí, y así vengas a verme la próxima vez que suba un vídeo nuevo, así que yo no os voy a decir nada. Más nada, que me quedo con este rico postre aquí disfrutándolo, que nos vemos en la próxima y muchísimos besos que os mando. ¡Chao!